Más querida, canto infinito, tu servicio anhela, este pecador. Solo de Krishna, tu amado Krishna, puede esturarme su amor. Reina de Brindaban, tanto te amarramos, tu gracia vengo a implorar. Por tanto, amarte, no te niega nada, tuya es mi alma, buena eternidad. Hola, Más querida, del encanto infinito, tu servicio anhela, este pecador. Solo de Krishna, tu amado Krishna, puede esturarme su amor. Reina de Brindaban, tanto te amarramos, tu gracia vengo a implorar. Por tanto, amarte, no te niega nada, tuya es mi alma, buena eternidad. Hola, Más querida, del encanto infinito, tu servicio anhela, este pecador. Solo de Krishna, tu amado Krishna, puede esturarme su amor. Reina de Brindaban, tanto te amarramos, tu gracia vengo a implorar. Por tanto, amarte, no te niega nada, tuya es mi alma, buena eternidad. Alla de Krishna, Alla de Krishna, Alla de Krishna, равa, failure, aания, Gister, amada, labour, amada, adek Krishna, addek Krishna, bishna, adek Krishna, adek Krishna, adek Krishna, adek Krishna, Parece, adek Krishna, adek Krishna, direct, amada, haul lihat, veremos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!